Música Música Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el fuego que traigo Música Los trozos y las paniqueadas Música Música Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mi me encanta la altura No ladro ni pega más Y no me escucho la pista Y me vuelvo a levantar Solito planeo el ataque Música Eso, eso, eso Lleva a pariente a un viejón A como los voy a trozar Música 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 Una cinta de coser Y un día arreglando un rifle Música Le he pegado unos jabones Y decían que iba a haber desquiles Música Torturaron sin medirse Música Que me robaron Me la pagaron muy caro Música Música Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Cuando se la van a acabar Música Cuando los traigan cajuelados Música Les traigo uno de irradia Me los comeré lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbre Que por cuanto me dejaron Me las pagaran lo juro Y a quien le queda este traje Música Música Hablen de frente y los tumbos Música Me he pegado mi compa Música 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 Música